En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Soy el Padre Ángel Andrés de la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para noviembre 4 del 2019, según San Lucas. Si quieres el cielo, invierte en pobres, lisiados y ojos. Y él también le decía a uno que lo había invitado. Cuando prepares un banquete, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a tus vecinos. A menos que ellos también te inviten de regreso, y tú recibas tu pago. Pero cuando tú prepares un banquete, invita a los pobres, los lisiados, los ciegos, los enfermos. Y tú serás bendecido, porque ellos no tienen manera de pagarte. Pero tú serás repagado en la resurrección de los justos. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Siempre es muy agradable cuando nos invitan a una carne asada, a un asado, a un banquete, a una cena. Generalmente nuestros amigos, nuestras familias, esperan que después nosotros los invitemos también a lo mismo. Y es bien difícil pensar en hacer una fiesta para la gente pobre. Sin embargo, eso es lo que nos dice el Señor. Si quieres el cielo, invierte en los pobres. Y eso no quiere decir que dejes de hacer tus fiestas para tus amigos, para tu familia, para ti mismo. Pero sería muy bueno que cada equis tiempo hicieras una fiesta para esa gente pobre. Hicieras algo en donde a la gente pobre le pudieras invitar. Invierte en pobres, lisiados, enfermos y ciegos. Y tendrás un lugar en el cielo. Yo he usado una palabra distinta. Invertir. Que creo que es muy válida. Porque invertimos en algo que esperamos que nos dé en abundancia. Así como sembramos semilla para tener una cosecha, de la misma forma invertimos nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestro dinero, nuestras posesiones. En cosas que esperamos que sean bien para nosotros. Pero si pudiéramos darnos cuenta, lo importante es que pudiéramos invertir en aquellos que tienen necesidad. Seguramente lo haríamos de una manera sencilla. Así como los ahorros en donde si estás en Estados Unidos, te dicen el 401k, tu ahorro. Si vives en México, te van a decir el famoso sistema de ahorro para el retiro, que ya no existe tampoco. Y así es la cuestión. En donde vivas al sur, hacia Sudamérica también, los ahorros para tu retiro. Y a lo mejor destinas un 5%, un 3%, un 2% de tus ingresos mensuales, semanales, anuales, para guardarlos. Entonces, pues de la misma forma, queridos hermanos, destinen una parte de su ingreso al mes para estas personas que tienen necesidad, como nos dice hoy el Señor, sin esperar que te lo paguen, porque te lo vas a recibir en el cielo con la resurrección de los justos. Creo que ha sido esta la mejor absolutamente recomendación que he podido dar en cuanto al dinero. Y no es mía, es de nuestro Señor Jesús. Que Dios ilumine los corazones de cada uno de ustedes. Y por favor, los que se atrevan a hacerlo, escríbanos, escríbanos. ¿Cómo pueden invitar precisamente? Una forma muy sencilla es participando de nuestra misión. Apoyándonos con 5 dólares, con 50 pesos, con 10 pesos. Apóyenos. Participan también. Pero no, no hagan nada más con nosotros. Particípenlo en su casa. Algún día pónganse a preparar unos tacos, unos sándwiches, lo que ustedes quieran, y salgan a repartir una vez al mes con la gente pobre. Y digan que van de parte de Cristo. Porque bendito es nuestro Dios, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén.